¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, buen día, mejor fin de semana. Sí, sí, el mejor. Ahora, este fin de semana tenemos laboratorios de las pruebas de Osiris por libre. De lo mejor, de lo mejor. Suerte con ello, con las recompensas. La semana que viene en Destiny, tendremos el asalto de Ocaso, un guarida de los demonios, un Zepix Prime. El clásico, clásico. Si no lo has hecho 300 veces en la beta de 2014, Destiny no puedes considerarte veterano. Bueno, sí, vale. Luego, habrá más puntos de Gambito durante toda la semana. También habrá caos en Crisor, cuál es el mejor modo de juego para sacarte cualquier desafío, triunfo, lo que sea, aventuras, lo que sea, que requiera bajas con supers, habilidades o pesada. Porque todo se genera súper rápido. Y luego, en cuanto a rotación, tendremos la incursión último deseo y la mazmorra foso de la herejía. Toma ya. Continuando. Este fin de semana, hay más puntos de pruebas de Osiris. No solo está por libre, también hay más puntos. Así que dale caña, saca el partido, sube rangos y obtén esas nuevas recompensas. Tenemos una nueva escopeta y un nuevo arco. Y el arco está genial. La ventaja intrínseca, o sea, intrínseca, o creo que era el rasgo origen, quizás, ventaja origen, es increíble. O sea, básicamente, después de obtener una baja, puedes headshotear a la peña y matarnos de un tiro con el arco. Es increíble, es muy bueno. Vale, así que, id por él. Bueno, el Parantur este fin de semana se encuentra en la Zona Muerte Europea, en Valle del Viento, en el acantilado que acabáis de ver. Vale, Zona Muerte Europea, parece que es New Light. En plan, solo quería enseñarlo para los New Knights. Así que, ahí está. Vale, y este fin de semana nos ha traído... ¡Uh! Mi pulso favorito. Vale, o sea, sí, no es el mejor ahora. No es el mejor ahora, pero fue tan bueno para mí durante su mejor época. 2017, 2018, no sé si en 19 un poco... Sí, era de mis favoritos. Ahora la vigilan. Si no lo tienes, píllalo, porque lo digo yo. Flujo Raiden, A62. Es buen exótico, los estados no me convencen. Si no lo tienes, hazte con él, pero esos estados pueden ser mejores. Luego tenemos seguridad de A66. Deberían ser distintos para los hechiceros y titanes. Tienen su propia versión, de cualquier modo. A66 está bien. O sea, hay solamente uno de los tres mods estos que me cunden, que es el que genera energía de... ¿Dónde está? No, este no. No, este creo que es. No, de clase... ¡Oh, Dios! Ahora lo encuentro. Es este, creo. Sí, cuando desestabilizas a un campeón, lo que sea, obtienes un impulso de recarga de la energía de granada. Eso es lo que me cunde, la energía de granada. Es lo único por lo que puedo llegar a usar esto en ocasos y demás. A66 está bien, pero como os digo, la verdad no es mi favorito. Botas de luna facción A62. Buen exótico solamente como en 2017, 18, creo que 19 también. Luego lo nerfearon, ya no sirve para nada. O sea, podría ser mucho mejor. Lo mejoraron después del nerf, pero ¿sabes? Hay mejores. Continuando, tenemos al subfusil, séptimo serafinos. Recuerdo que este genera células del estratega, dato importante. Ikelos, también genera células, dato importante. Porque las ventajas, la verdad, es que no son mis favoritas, precisamente. Lepélula está interesante, pero no son mis favoritas igual. Fuego de fricción, subfusil, otro subfusil. Las ventajas tampoco me interesan a mí personalmente, igual las de sí. Tenemos la escopeta séptimo serafín. Esta, os recuerdo, también genera células. Creo que con plomo de oro, esta en particular merecía la pena. No sé si era esta en particular. Igual lo confundo con francotiradores también, donde a veces le va bien esa ventaja. Fractetista, escopeta principal de Stasis. Code de vuelo, sin carga automática. Cualquier cosa sin carga automática que lance cohetes no me gusta. Y hambre constante, con momento zen y cargador mortal. No está del todo mal esa. En cuanto a armaduras, recordad que los estados cambian para cazadores y titanes, ¿vale? Los hechiceros. Tenemos guantes, 61. 58. Casco, 61. Y botas, 63. No hemos triunfado con las estadísticas los hechiceros, pero si os interesa por el ornamento, solo por desbloquearlo, pues ahí la tenéis. Recuerdo, los cazadores y titanes tenéis lo mismo, la armadura de la secta guerra futura. Pero los estados son distintos. Vale, espero que tengáis más suerte. Luego tenemos al conde luna con empuñadura boca, jarro y historia del hombre muerto con a la cuarta bala vencida. En cuanto a pruebas de auxilios. Este fin de semana, si lográis llegar al faro, por fin obtendréis una de las nuevas armas, el arco capricho del silbador en versión experto. Perfecto, ¿vale? Para que le puedas meter los buenos mods. Esto ya de por sí merece la pena. En la versión adepto experto mucho más. Así que suerte para que lo consigas. Las recompensas, el resto, son las mismas. Las puedes obtener con los engramas y con los puntos. Y en cuanto al mapa, este fin de semana es el favorito de todos. Y si no es tu favorito, debería. Porque la verdad es que está muy bien, está muy bien, ¿vale? Y es, esperte, primero recordaros lo de que este punto, o sea, este fin de semana hay más puntos. Está por libre, ¿vale? En plan, sacadle partido a eso. Pero, pasando al mapa, como digo, el favorito de todos. En plan, sin discusión, de todos, de ti también. En plan, y me estoy refiriendo a ese que está pensando, no es mi favorito, pues tuyo también. En fin, Jabalina 4, ¿vale? Es Jabalina. Sí, es de los mejores. Hay veces que tienes una mala racha en ese mapa, o en cualquiera, y dices, este mapa es una mierda. Y lo entiendo, pero incluso aunque te haya pasado, y me ha pasado, sigue siendo stop, stop, stop. Suerte con ello, suerte con las recompensas, porque lo digo yo también, ¿vale? Te va a tocar algo bueno. Bendiciones, buen día, mejor fin, suscríbete si no lo estás, vete a ver otros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo, y sé que vas a verlo. Adiós. 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 Amén.